En su último año de gobierno, la presidenta Michelle Bachelet recorrió la región de Tarapacá para conocer en terreno el avance de los proyectos regionales, muchos de ellos promesas de campaña. El acceso que va a conectar a Alto Hospicio con Iquique y el avance del Parque Santa Rosa fueron algunas de las obras visitadas. Hablamos de un proyecto que contempla nueve tramos en total, con inversión sin contar la rotonda que supera los 74 mil millones de pesos. Obviamente los más beneficiados serán los iquiqueños y los habitantes de Alto Hospicio que van a poder contar con una segunda alternativa para conectar ambas ciudades. Varios kilómetros más a la cordillera, la presidenta llegó hasta la comuna de Pica para inaugurar el nuevo Centro de Salud Familiar, un proyecto esperado por años y que va a atender a 10 mil vecinos de la comuna. Este centro de salud que tuvo una inversión superior a los 3 mil millones de pesos y vino a reemplazar la antigua infraestructura que ya no cumplía, yo me acuerdo de haber estado visitando la antigua infraestructura cuando vino hace años atrás. No cumplía ya con los estándares necesarios para entregar una adecuada atención a las personas. La mandataria aprovechó de hablar sobre el poco apoyo que han recibido las comunas rurales del norte del país durante mucho tiempo y dijo que como gobierno no podían fallarle a los habitantes de esta región. Cada uno de los proyectos se ha decidido pensando en lo que los habitantes de Tarapacá quieren, pensando en los hombres y mujeres que vienen en Iquique o en cualquiera de las siete comunas de esta región o en comunas del interior, que por demasiado tiempo no habían recibido apoyo. En el área educacional, la presidenta informó que el Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá tendrá este año su rector para poder empezar a recibir alumnos a partir de abril del 2018 y tendrá carreras del área de la minería, turismo y logística.